Me gano con amarte locamente Si todo ha de perderse en el vacío Destruye de mi mente el pensamiento Apártala de mi alma, oh Dios mío Sabes que este amor es imposible Mi vida pertenece a otros brazos Quisiera estar contigo eternamente Partir mi corazón en dos pedazos En el pecado está la penitencia ¿Por qué sufrir así y hacernos daño? Habernos disfrutado fue bastante Olvídate de mí, te lo aconsejo Tú tienes una vida por delante La otra es mi mujer que tanto quiero Dejarla sin razón jamás lo haría Porque ella es inocente y nada sabe Que sufre y se destroza el alma mía Adiós mujer de mi alma yo quisiera Vivir siempre contigo flor temprana La dicha de un amor siempre es posible Un nuevo amanecer será mañana No, 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 no Gracias por ver el video.